Les contamos que los bomberos de Itagüí rescataron a un gatico bebé que se había subido a la copa de un árbol. Un grupo de ciudadanos del barrio Santa María de Itagüí estaban muy preocupados por la vida de un gatico que se subió a lo más alto de un árbol. Así que decidieron pedirle ayuda al cuerpo de bomberos voluntarios quienes llegaron y de inmediato pudieron salvar al gatico. Un bombero apoyado por sus compañeros y sujeto con cuerdas se subió al árbol y rescató al gatico. Una familia del sector lo adoptó. Este gatico tendría entre seis y cuatro meses de nacido. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.